Y regresamos a los tamales. Hoy no solo fueron para nosotros, los lomitos también recibieron su buena dosis. Che que Brenda Salas nos platica. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Pues ya día de la candelaria llegó este momento para probar los tamales, pero también nuestras mascotas tienen derecho a probar este manjar. Lo ideal es que sea un alimento adecuado para ellos. Hoy me encuentro en un sitio para chuparse las patas. Aquí está Guillermina platíquenos, pues ¿de qué están hechos estos tamalitos? Hola, muy buenas tardes. Bueno, tenemos aquí nuestros tamalitos especiales para el día de hoy. Tenemos sabores, todo es a base de avena, para que no les haga daño a nuestros peluditos. Tenemos sabores como algarrobo, manzana y plátano. Tenemos atún y papa, tenemos espinaca y tocino y tenemos de pollo y vegetales. Todo es en porciones adecuadas para ellos. Perfecto, pues aquí los pueden venir a conseguir. Hay algunos otros alimentos también para ellos. Y vamos a, pues, que prueben, ¿no? Aquí nuestros invitados especiales. Tenemos a Mildred y a Sebastián, que están probando estas delicias. Este es sustituto de chocolate. Se llama algarrobo. Que lo habla primero. ¿La ojo también se puede comer? Sí, no hay un problema, ¿verdad? Es que es más fibrosa. Ok, muy bien. Pues sí se ve rico, ¿eh? Dale, Mildred, a Sebastián, por favor. Pues ahí está Cristal. Nosotros nos despedimos a nuestros perritos comiendo tamales. Qué bellas imágenes para esta hora de la comida, ¿no? Así andábamos todos, ¿eh? Ahorita aquí en Imagen Televisión porque hubo tamaliza aquí para todos los compañeros y ahí andábamos todos también peleándonos por los tamales. Gracias.